La piedra en el camino Dicen que había un hombre muy rico, dueño de un poderoso castillo, cercano a una aldea. Este señor quería mucho a sus vecinos, más pobre y les protegía. Les ayudaba y ponía los medios para que mejoraran de posición. Plantaba árboles, construía escuelas, organizaba, costeaba fiestas para que se divirtieran los aldeanos. Llegadas las navidades, junto a un árbol de navidad que preparaba para sus hijos, hacía colocar otros muchos regalos para que los niños del pueblo tuvieran regalos. Pero aquella gente tenía un grave defecto. No amaba el trabajo y esto les obligaba a ser esclavos de su miseria. Un día el dueño del castillo se levantó muy temprano e hizo colocar una gran piedra en el camino de la aldea. Quería probar a sus vecinos y para ver lo que ocurría se escondió muy cerquita de ahí. Al poco rato pasó un hombre con una vaca. Gruñó y maldijo a ver la piedra. Pero no la tocó. Prefirió dar un rodeo y siguió su camino. A continuación llegó otro con su rebaño de ovejas. E hizo lo mismo, dar la vuelta. Después siguieron otros y otros. Todos mostraron gran disgusto al ver la piedra y hasta algunos tropezaban con ella. Pero nadie trató de apartarla. Era ya casi anochecido cuando vino a pasar por allí el hijo del molinero. Era un muchacho trabajador, ingenioso y venía cansado del trabajo del día. Al ver la piedra en el camino se dijo. La noche se echa encima y parece que va a ser oscura. No está bien que esta piedra esté en medio del camino. Alguien puede tropezar y lastimarse. Mira, es mejor quitarla de aquí. Y se puso manos a la obra para quitar la piedra del camino. Pesaba mucho. No era fácil moverla. Pero se esforzó. Empujaba y empujaba y tiraba. Y se dio tal maña que rodeando consiguió apartarla del camino. Entonces, con gran sorpresa, vio que debajo de la gran piedra había un hueco y en el hueco un saco que se apresuró a coger. Estaba lleno de monedas de oro. El saco tenía una nota que decía así. Este oro es para quien quite la piedra de este camino. El muchacho se fue todo contento a su casa a mostrar a su padre el tesoro. Y el hombre rico también se volvió a su castillo, gozoso de haber encontrado un hombre de provecho. Que no huya de los trabajos penosos, por difíciles que fueran.